DJ Armando Género perreo Perreo A la cuenta de 3 por favor DJ me la coloca 1 Mire el gordomerota está Se está limpiando los ojos El sudor de la cara porque sabe que no tiene que afectarse los ojos A la cuenta de 3 1, 2 y 3 Posición chicas ¡Vuela! Esa es mi hija dice ¡Vuela! 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 Ay, 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 esa bicha loca, va. Bueno, y esa, a ver, te la he enseñado a hacer eso, usted. No, no, ni pedo. ¡Bro! Hoy sí se prendió esto, muchachos. Hoy sí se prendió, hasta sin voz se ha caído la chope, que la gritona. ¡Qué barbaridad! Todavía tiene. ¡Huela! ¡Huela! El gordo en medio ya había renunciado. ¡Qué barbaridad! Ahí fue la de titano. Ajá, fue la de titano. ¡Jajaja! ¡Qué barbaridad! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Vuela! ¡Las dos intensas para el perreo se enfrentaron Dora y Nayeli. vamos a ver huela Nayeli donde has aprendido todo eso huela mira hasta tu mamá asustaste hija hasta tu mamá dijo a la Nayeli ah estaba nerviosa vamos si siento de los tipos de nervios camarada vamos a ver India Amarilla mira está sudando está de pobre mire pues allá el curado ajá ajá escucha muchacha hasta la baba se le estaba cayendo se tapaba la cara entonces entonces el cordomelo yo me voy dijo como que no le daba el corazón como que no le daba el corazón se regresaba hija ajá la verdad las dos estaban bien prendidas ajá ajaj No sabía si era competencia o era de hacerle risa a uno. Nosotros bailamos un 10, pues yo le doy un 8 a Nayeli y le doy un 10 a ella. 10 a ella, 8 a Nayeli. Vamos bien, vamos bien, vamos a ver. El juez, que casi se retiraba, pero que no le dio el corazón ni regresó, le vamos a preguntar, ¿cómo lo vio usted, juececito? Bueno, yo la verdad voy a dar la puntuación a más porque... En el caso de la muchacha de Barra TV, tiene un 10. En el caso de Nayeli, tiene un 7. 7, vaya. ¡Bel, barón! Vamos a ver, Pablo Peña. ¿Usted cómo la vio, Pablo Peña? La vi un 10. Dice que vio que venía cerca. Sí, cuando se acercó ahí, me voy a estar casi. Y pues, sinceramente, ahorita le doy un 10. ¿A quién, a quién, a quién? A Dora, a Dora. Y pues a Nayeli le doy un 7. 7 para Nayeli, 10 para Dora. Bueno, vamos bien, perfecto, perfecto. Giovanni, ¿usted cómo lo vio, Giovanni? Bueno, yo quedé sorprendido. Ah, ¿usted lo llama más regolente, Pablo? No, yo hasta me puse los lentes. Esto no me lo voy a perder. Y bueno, esto fue de campeonato. Ahí sí que era de los pesos pesados. Ajá, peso pesado. De los pesos pesados. Y yo voy a darle a Nayeli un 9. 9. 9, porque me impresionó. Ni siquiera yo sabía que bailaba así. Ni la mamá, ni la mamá sabía. Bueno, le doy un 9. Y a la chica que baila también súper bien, le voy a dar un 8. 8 a ella. 8 a ella, 9 a Nayeli. Vaya, entonces... Esto se va a poner bueno, porque todavía falta una pareja más. Jessica y la otra muchacha. Vaya. Entonces, A ver la sonrisa de ella para verla. ¿Y cuál es la marca? La sonrisa de ella. Ah, sí, falta ella todavía. Sí. Abuela, las dos morenazas. Barbarra Jessica. Otro pastazo para los hombres. Pues claro, porque Ignacia. Pues sí, va a ir. Es lógico. Ajá, cabal. Pasta, ¿no? ¿Para el seguro no puede en vitamina? No, no se puede. ¿Salsa o punta? No, que no se puede. ¿De verdad que le faltó poner punta a usted, Kevin? No, 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 no. Le faltó punta, va. Ajá, y no lo puso. Vamos con Kevin. Vale, entonces ahorita falta tecno, falta rock and roll, y falta reggaeton. Ajá, reggaeton. 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 Entonces que le diga el público. Que le diga el público. Vaya, público. ¿Qué género quieren? ¿Qué género quieren? Que bailen este... Punta. Punta. Punta no hay. ¿Qué género quieren la barra? Reggaeton. El que quiere reggaeton, que grite reggaeton. ¡Reggaeton! El que quiere punta, que grite en la punta. Punta. Yo quiero punta. El que quiere reggaeton, que levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. El que quiera punta, hay ustedes dos. Reggaeton. No. Levanta el mano, pues. Diecinueve. ¿Y usted? Reggaeton. Reggaeton. Veinte. El que quiere punta, que levante la mano de la punta. Uno, dos, tres. ¿Dónde están todas las que editaron? Punta. Punta. A poquitona que son, pero son los tres, eran nomás. La Chofi, la Chiqui, Miki, cabalos, más gritones. Jajaja. Los caballos, te les gusta la punta. Ah, reggaeton, lo dice usted. Es que es liga, ahora si te caos, tienes. Jajaja. Vaya, entonces, por decisión unánime, casi, reggaeton, para las dos chicas, para, ustedes quedan con la gorra, por lo menos. Vaya, Jessica Jessica y Arlin. Velázquez. Velázquez, verdad. Valdisombra. Este es duelo de titanes. A ustedes les gusta el reggaeton más que cualquier cosa. A ustedes les gusta el reggaeton más que cualquier cosa, me imagino. Y las copias también, me imagino que les gusta, verdad. Todos les gustan. Entonces, ¿qué pasó con el techno, o con la rock and roll? A ellos no les gustan. A ellos no todos. Los que quedaban, básicamente, que no va. Vaya, entonces, DJ. ¿Ya saben cuál va a poner? Sí. Vaya. ¿Hola? No, ok. Vaya, este, este otro duelo de titanes, por favor, muy pendiente, Pablito, Gordomelo, Giovanni, y la India María, por allá, muy pendiente, porque este también va a ser otro duelo de titanes. A ella les gusta el reggaetón, y a ustedes les gusta el reggaetón. Así que, DJ, a la cuenta de tres, por favor, me la pone. A la una, a la dos, y a las tres. Regresamos al próximo video. Pero cabal, regresamos al próximo video. Ya ves que se la hice, va. Porque la idea es que me lo pullara, pero no me lo pulló, ya ves. Vaya, entonces regresamos.